En Isaías capítulo 8 versículo 11 al 13 dice Isaías El Señor me dio una firme advertencia de no pensar como todos los demás Me dijo no llames conspiración a todo como hacen ellos Ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales Él es a quien debes temer Él es quien te debería hacer temblar Pues hoy quiero hablar acerca de la intimidación Y la pregunta es la siguiente ¿Será que Jesús al igual que nosotros experimentó la intimidación? Pues yo creo que basado en Hebreos capítulo 2 versículo 17 Si, porque dice era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros Y debido a que Jesús mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas Puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas Por la Biblia no nos habla de los años de la adolescencia Y de la juventud de Jesús Que es quizás cuando más experimentamos la prueba de la intimidación Pero si nos habla de sus últimos tres años Y aquí yo encuentro varias porciones en donde yo creo que Él se sintió intimidado Una fue cuando regresó a Nazaret su pueblo Dice en Marcos capítulo 6 versículo 2 Comenzó a enseñar en la sinagoga Y muchos de los que lo oían quedaban asombrados Pero no es un asombro en el buen sentido de la palabra Sino un asombro de repudio Porque preguntaban de donde sacó toda esa sabiduría Y el poder para realizar semejantes milagros Y se burlaban diciendo es un simple carpintero Hijo de Don José y de Doña María Conocemos a sus hermanos Y por eso se tendían profundamente ofendidos Y se negaron a creer en Él Y debido a su incredulidad Jesús no pudo hacer ningún milagro allí El espíritu de la intimidación bloqueó los milagros Pero Jesús también se sintió intimidado Cuando cuestionaron su autoridad Y esto fue en Mateo capítulo 21, 23 Dice que Jesús entró en el templo Y mientras enseñaba Se le acercaron los jefes de los sacerdotes Y los ancianos del pueblo Y lo interrogaron ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esa autoridad? Y yo creo que cuando cuestionaron la autoridad de Jesús Jesús de manera despectiva Miraron sus vestiduras Porque en ese entonces una señal de autoridad Era tener un vestido largo La Biblia dice que los fariseos Estiraban o alargaban los flecos de sus vestiduras Porque eso era señal de autoridad Pero Jesús tenía un vestido Porque recuerdan que en ese entonces no usaban pantalones Entonces usaba una falda corta Tenía una minifalda sobre las rodillas Entonces le miraban las piernas y le decían ¿Tú con qué autoridad dices lo que dices o haces eso? En el contexto actual Jesús usaba simplemente unos jeans y unos zapatos tenis Él era un hombre común y corriente En cuestión de su vestimenta Pero cuando hablaba Hablaba con autoridad Dice al respecto a Marcos 1.22 La gente se asombraba de su enseñanza Porque la impartía como quien tiene autoridad Y no como los maestros de la ley Entonces los fariseos o los religiosos Quisieron intimidar a Jesús Porque ellos se sentían intimidados ante Él ¿Pero qué es la intimidación? Pues es lo que podemos sentir Cuando tenemos que cumplir una responsabilidad Ante alguien que consideramos más que nosotros Por ejemplo yo me podría sentir intimidado Al predicar al frente de Danilo Montero O la hermana Igna Porque ellos son grandes predicadores Y en el pasado situaciones así me intimidaban Pero he logrado aprender la victoria O lograr a tener victoria sobre la intimidación Yo también me puedo sentir intimidado Al dirigir alabanza con la calidad de músicos Que Dios nos ha dado en esta iglesia Y cuando me toca ese día Yo sufro un poco hasta que En lugar de sentirme intimidado Yo veo que puedo usarlos a ellos Más bien usar el don que ellos tienen Y descansar Y admirarlos Y más bien aprender de ellos Pues la intimidación es un sentimiento De no ser capaces De hacer algo ante alguien Superior a mí En cuestión de estatus En cuestión de educación De dinero De fama O aún de habilidad La intimidación es También lo que sentimos Cuando sabemos que alguien va a evaluarnos O quizás cuando hay alguien Que nos va a juzgar O a criticar Es posible que nos Sintamos intimidados Recuerdo hace muchos años Cuando yo daba clases de inglés A veces monitoreaban las clases Para ver que tan bueno éramos Y recuerdo que Cuando esto sucedía Por alguna razón El micrófono que estaba en mi clase En mi salón Yo oía como lo prendían Y de repente yo oía una señora respirando Y me volvía Esto me atortolaba Me volvía torpe Porque estaban evaluando Mi manera de enseñar Pero en muchos casos La intimidación es el resultado De la lucha mental Que todos tenemos Pensamientos negativos Nerviosismo El reprocharnos por algo El compararnos con otros O también el tener dificultad Para concentrarnos Que ustedes todos saben Es una de mis grandes luchas Hace un tiempo estuve Me estaban entrevistando En una emisora Y la persona que me Estaba entrevistando Me hizo una pregunta Y yo se la estaba respondiendo Y de repente Se puso a mirar Al que estaba manejando El sonido Y yo me asusté Y dije ¿A quién le estoy hablando? Miré al otro periodista Y él estaba en las nubes Y casi me desconecto Hasta que me obligué A pensar En los millones de oyentes Que estaban poniendo atención Pero ¿saben qué? Estas cosas son muy comunes En un partido de tenis ¿No? A los tenistas les molesta Que alguien se mueva Mientras ellos están sirviendo O jugando O que sueñe un celular Pero la misma lucha Que tiene un tenista También lo tiene el otro ¿Y saben qué? Lo que diferencia A un tenista Del otro Es el Es la capacidad De ganar La batalla mental Se dice que Que lo De los primeros Diez jugadores Lo que diferencia A unos de los otros No es su capacidad De juego Sino su fortaleza Mental Han logrado Ganar la victoria Sobre Las cosas Que los distraen Durante un juego Pero también Nos sentimos Individados Cuando queremos Impresionar A alguien Y esto Le sucede mucho A los jugadores De fútbol Aquí en Colombia Cuando ellos saben Que en el estadio Está una persona Del Real Madrid O del Barcelona Juegan su peor partido ¿Por qué? Porque no han logrado Ganar la victoria Sobre la intimidación En una ocasión Recuerdo que estaba Habiendo un partido Del básquetbol Universitario Y había gran Expectativa Por este partido Porque uno De los equipos Había sido Siempre De los últimos Pero en este año Estaba jugando Como nunca antes Y por eso Estaba ocupando Los primeros lugares Y por eso Pues estábamos Muy emocionados Pero jugaron Terrible Y por eso El locutor Digo lo siguiente Estos muchachos No han podido Superar La presión De estar Por primera vez En televisión A nivel nacional E internacional Fue demasiado Para ellos Ya habían jugado Ante coliseos De diez mil Veinte mil Personas Pero el simple Hecho de saber Que los estaban Pasando en directo A nivel nacional E internacional Fue demasiado Para ellos Pues Cosas similares Suceden En el tenis ¿No? Hay jugadores Que les va muy bien En todo el torneo Porque han estado Jugando en las canchas No tan importantes Ante mil personas Pero como ya se acerca A la final Les toca En la cancha principal Ante veinte mil personas Y no logran vencer Recuerdo en una ocasión Un jugador Un desconocido Le había ganado A uno de los que estaban Ocupando los primeros lugares Los primeros sets Y ya estaba sirviendo Para ganar el partido Pero no fue capaz Y el otro jugador Le dio la vuelta Al partido Y terminó ganándole En cinco sets Por eso yo creo Que nosotros Tenemos que Aprender mucho Con respecto A la intimidación De los tenistas Porque ellos Tienen sus Estrategias Para vencer La intimidación Ellos tienen Lo que llaman Sus rutinas Charapova Por ejemplo Le da la espalda A su adversario Y se pone A mirar Al suelo Durante unos segundos Y luego Se voltea Y sirve Rafael Nadal Ese si tiene Unas rutinas Bien extrañas Si las han visto Le da Y es que por jalarse Los calzoncillos Delante de todo el mundo Y yo creo Que el otro jugador Piense Y ese loco Que está haciendo Es una estrategia De intimidación Porque no solo Se trata De lograr La victoria Sobre la intimidación Sino de intimidar Al adversario Y hay cosas Tan sencillas Como después De un punto Cerrar el puño Y hacer así O peor todavía Lo que Estaba haciendo Charapova En el juego De ayer Después de cada punto Que ganaba Decía Come on Y miraba A la Williams Y la tenía Intimidada Hasta que la otra Le volteó el partido Y comenzó A hacer lo mismo Come on Le decía Es interesante Las rutinas O las técnicas Que ellos usan Para lograr La victoria Sobre la intimidación Pero hay ocasiones En las cuales El superior Se puede sentir Intimidado Ante el inferior A veces En el fútbol Un equipo Inferior al otro Entra al estadio Y respetándolo Y logran ganar El partido Yo creo que Esto fue lo que sucedió Cuando Colombia Le ganó a Argentina 5-0 Ellos entraron Y respetando Al rival Y es increíble Ahí estaban Los mejores jugadores Del mundo Pero parecían Unos atolondrados Ahí buscando la bola Mientras nuestros jugadores Les metíamos Cinco goles Simplemente porque Supieron intimidar Al contrincante Ahora ¿Quiénes son los más Vulnerables A la intimidación? Pues en primer lugar Los tímidos Y como toda mi vida He tenido que luchar Con la timidez Yo tengo autoridad Para hablar de esto Porque el tímido Es una persona Que tiene miedo De decir O de hacer Cualquier cosa Por temor A las reacciones Negativas De otras personas Por temor A que lo critiquen Por temor Al rechazo De la gente Y por eso Prefiere simplemente Evitar Toda situación De interacción Social El tímido Se cree poca cosa Se siente Como un gusano Como el tapete A la entrada De una casa Por eso El tímido Se siente Incómodo Con las personas Al tímido Le cuesta Mucha dificultad De encontrar Temas De conversación Recuerdo que En el colegio Cuando quise Invitar a una niña A la que me gustaba A salir al cine Como Me cuesta O me cuesta O me costaba Tanto hablar Tenía todo Tenía todo por escrito Como iba a ser La llamada Telefónica El inicio Iba a ser Un tiempo de salud Hola Como estas Como te ha ido Ah bueno Que bien Yo pensé Esto toma unos Veinte segundos Después Y le iba a preguntar Por su familia Ay cuéntame Háblame de tu familia Tú eres hija única Y así Tenía todo bien planeado Ya El punto siguiente Era preguntarle Acerca de Qué era lo que a ella Más le gustaba Y a ti Qué te gusta hacer Y luego Acercándome Al punto de la invitación Y qué películas Te gustan Y finalmente ¿Quieres ir al cine conmigo? O sea Todo estaba perfecto Entonces la llamé Ta 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 Y cuando ella me respondió Dije ¿Quieres ir al cine conmigo? Con razón Durante Todo mi bachillerato Ninguna niña Fue al cine conmigo Total fracaso Al tímido Le cuesta sonreír Le cuesta mirar A los ojos Y le cuesta encontrar Una posición En donde Se siente cómodo O muestra Que está cómodo ¿No? Entonces Uno no sabe Si tener las manos En el bolsillo Si tenerlas atrás ¿Qué hago con estas Benditas manos? No sé si vieron En la entrevista ¿No? Ahí Mientras yo los entrevistaba Yo ponía las manos En las rodillas Luego en la silla Luego me agarraba La cubamba O sea Estaba No sabía Ni qué hacer Y yo miraba Eso y yo decía ¿Pero cómo van a poner A tipo a entrevistar? No sabes Porque he luchado Con eso Pero Ustedes no se imaginan Cómo predicaba Yo antes Yo me Cerraba La cremallera Delante de todo el mundo Me apretaba La corbata Luego la soltaba Abría los botones O sea Era fastidioso Un día Yo me vi Y dije ¡Ay qué cosa tan horrible! Cuando yo Cuando empezaron a grabarme Era terrible La timidez No encuentra La persona tímida No encuentra Un lugar en donde Se siente cómodo Y como siempre luché con esto Yo me Identifico con otros Con luchas similares A las mías Por eso me identifico Con Timoteo Porque Él también Luchaba con la timidez Por eso en Segunda de Timoteo 1.7 Pablo le dice Pues Dios No nos ha dado Un espíritu De temor Y timidez Sino de poder Amor Y autodisciplina Los otros vulnerables A la intimidación Son los que quieren Complacer A todo el mundo Y yo conozco Las características De estos Porque es otra Tendencia De mi carne Algo que tengo Que crucificar Todos los días Porque el que quiere Complacer a todo el mundo Quiere que Todos a su alrededor Estén felices Y está dispuesto Y está dispuesto A hacer cualquier cosa Para que sea Si aún Sacrificarse A sí mismo Y a veces Sacrificar A su familia Ellos quieren Sentirse O tienen una necesidad De sentirse Necesitados Ahí está su satisfacción Sentir que La gente Los necesita No saben Decir No Y por eso Se meten En unos problemas Porque a todo el mundo Les dice que sí Y no les alcanza El tiempo Anhelan La aprobación De todos Y debido a todo esto La gente Se aprovecha De ellos Pues un versículo Que a mí me sirvió Para Trabajar Con esta Con esta Tendencia Mala Es Gálatas Capítulo 1 Versículo 10 En donde Pablo dice Queda claro Que no es Mi intención Ganarme El favor De la gente Sino El de Dios Si mi objetivo Fuera Agradar A la gente No sería Un siervo De Cristo Los otros Que Son vulnerables A la intimidación Son los inseguros Es decir Los que no tienen Confianza En ellos Mismos Por eso Es tan importante Que nosotros Aprendamos A Construir En nosotros mismos Esa confianza Y no tener Que depender De las alabanzas De otros Pues una de las Herramientas espirituales Que Dios nos ha dado Para esto Es el hablar En lenguas Dice al respecto Judas capítulo 1 Versículo 20 Pero vosotros amados Edificando Sobre vuestra Santísima fe Orando En el Espíritu Santo Una de las razones Por las cuales Nosotros oramos En lenguas Es porque Cuando oramos En lenguas La unción Del Espíritu Santo Viene sobre nosotros Pero otra razón Es para Edificarnos Edificar Nuestro hombre Interior Nuestro espíritu Para no dejarnos Intimidar También otros Que son vulnerables A la intimidación Son los jóvenes Ellos pueden sentirse Intimidados Ante las personas mayores Por eso Por eso Le dice a Timoteo En 1 Timoteo 4 12 No permitas Que nadie Te subestime Por ser Joven Y Timoteo Siendo un muchacho Estaba pastoreando Una de las iglesias Más importantes En ese entonces La iglesia De Efeso Por eso Pablo le dice Hey Es cierto que eres Joven Pero no te vas A dejar Intimidar Todo lo contrario Vas a ser un ejemplo Y el versículo 15 Le dice Entrégate De lleno A tus tareas Para que todos Vean Cuanto Has Progresado Los otros Vulnerables A la Indimidación Son los que No están Capacitados O los que No se han Preparado Para hacer Una tarea Por ejemplo Los deportistas Que no practican Se sienten Intimidados Ante los que Si practican Los músicos Que no ensayan Se sienten Intimidados Ante los que Si ensayan Los comunicadores O los predicadores Que no Ejercitan Su don Se sienten Intimidados Ante los que Si lo hacen Lo mismo Sucede Con los Talentosos Que Dios Le ha dado Grandes dones Pero no Los están Usando Se sienten Intimidados Y también Los que Están En el lugar Equivocado Es decir Los que Están tratando De hacer algo Para lo cual No fueron Diseñados Pero Que produce En nosotros La intimidación Cuál es El efecto Sobre nosotros Uno de los efectos Es la torpeza Nos volvemos Torpes Entramos a un lugar Y golpeamos Todo Y todo se nos cae Al hablar No tiene sentido Lo que estamos diciendo No hay No hay Lógica En nuestros En nuestros Pensamientos Hay nervios En el caso De los que Cantan O los que Predican Se les cierra La garganta Todo es por La intimidación Pero aprendí Algo Bien interesante Esta semana Y es que La intimidación Produce Desaliento Cansancio Desfallecimiento Pérdida de ganas Incapacidad De hacer algo Y esto lo menciono Porque muchos Aquí Muchos líderes Acá Están todo el tiempo Cansados Desanimados Sin ganas Y probablemente Es porque No están Enfrentando Su verdadero Enemigo Que es la Intimidación No es cuestión De tomar Más Vitaminas No Más bien Lo que usted Tiene que hacer Es hacer Guerra espiritual Ahora otra cosa Cuando somos Intimidados Somos tentados A entregar El control En donde Debemos Ejercer Autoridad Y esto puede Suceder En una casa Cuando un esposo Se siente Intimidado Por su esposa Porque gana Más Porque habla Más duro O por cualquier Razón Se siente Intimidado Y le entrega El control Y no es El plan Del Señor Esto puede Suceder También En una empresa Llega Una persona Y lo Intimida A usted Y usted Empieza A entregar El control Pero esto También puede Suceder En una iglesia Donde hay Una persona Y generalmente Es una mujer Tremendamente Usada Por Dios Con muchos Dones Pero que Irrespeta Al pastor Lo intimida Lo hace sentir Como poca cosa Es una mujer Que tiene Problemas De sumisión Y lo sé Porque en esta iglesia Hubo un caso así Una persona O una mujer Que tenía Problemas De sumisión Y ante Casos así Un pastor Tiende a depender Siempre De esa persona Todo el tiempo Se voltea A ver Cuál es su reacción Qué dice Qué piensa Y ahí está Y ahí está cediendo No sólo Al espíritu De la intimidación Sino al principado Que reina Sobre la intimidación Que es Jezabel Por eso En Apocalipsis Capítulo 2 Versículo 20 El Señor El Señor hablándole A una iglesia Le dice Tengo una queja En tu contra Permites Que esa mujer Esa Jezabel Que se llama A sí misma Profetiza Lleve a mis siervos Por el camino Equivocado Ahora además De esto Un pastor Puede entregar El control Al espíritu De intimidación Cuando permite Que en una reunión Una persona Con un espíritu Ya sea de rebeldía De Orgullo O de inmoralidad Sexual Participe Apagando El espíritu Esto era muy común En el tiempo En el cual Se daba libertad A que todos Profetizaran Y eran unos tiempos Increíbles Pero a veces Una persona Hablaba Y uno sentía Como una nube Negra Entraba a ese lugar Se apagaba El espíritu Pero el pastor No hacía nada Para no ofender A la hermanita Y esa persona Tenía problemas De rebeldía O de algo así Y siempre que Participaba Apagaba el espíritu Hoy algo similar Fue suceder Cuando permitimos Que predique O que Haga Los anuncios O participe En la alabanza Una persona Con Un espíritu De rebeldía A veces Cuando toca Su instrumento Uno siente Como Fum Se apagó El espíritu Pero también Esto sucede Cuando un pastor Es controlado Por los grandes Diezmadores De su iglesia O Por los famosos O los políticos O los políticos Cuando nosotros Empezamos Esta iglesia El Señor Nos dio Una palabra Muy clara Al respecto Y fue basado En lo que Sucedió Después de que Abraham Regresó De su victoria Sobre el rey Quedorlaomer ¿Qué tal Ese nombrecito Pues En agradecimiento El rey De Sodoma Fue donde Estaba Abraham Y le dijo Mira Quédate con El botín De guerra Es tuyo Pero Abraham Le dijo Lo siguiente En Énesis 14 23 No tomaré Nada De lo que A ti Te pertenece Ni un simple Hilo Ni la Correa De una Sandalia De otro Modo Podrías Decir Yo soy Quien Enriqueció A Abraham Y debido A esta palabra Desde el Principio Yo no Tengo Ni idea De quienes Son los Que más Diezman Para mi Todos Dan lo Mismo Y lo Hago A propósito Para que A mi Nadie Me controle Para que No entre A esta Iglesia El espíritu De intimidación Y el Espíritu De Jezabel Ahora un Pastor También Se puede Sentir Intimidado Cuando empieza A complacer A algunas Personas O cuando No quiere Ofender a nadie Con sus Predicaciones Dios Dios le Dice Habla De esto Y el Dice No pero Es que Se va A ofender Doña Tal No señor O puede Ser Tentado Entregar El control Cuando Personas Lo amenazan Con irse Pues me Voy de la Iglesia Si no Pones A mi Hija A cantar Pues La Regrese Pues me Voy de la Iglesia Si no Cambian Así Pues Váyase ¿Por qué? Porque No podemos Entregar El control De una Iglesia Al espíritu De la Intimidación Ahora Todos los Que estamos Aquí Hemos sido Intimidados La pregunta Es ¿De qué Manera Ha sido Usted Intimidado? En el caso Mío Yo fui Intimidado Por la Profesora De español Durante Cinco Años La tuve Y siempre Que estaba Delante De ella Yo quedaba Paralizado Se me Olvidaba Lo que Había Estudiado Un espíritu De intimidación También Me Sentí Intimidado Cuando fui A jugar Básquetbol En Estados Unidos Por fin Se cumplió Mi sueño De poder Jugar En un Gimnasio Con piso De madera Wow Te acuerdo Que ensayé Practiqué Y llegó El momento En el cual Ya era parte De un equipo Pero me Intimidaron Esos gringos Oiga ¿Por qué? Porque aquí En Colombia Yo era el alto Yo era el que Ganaba Todos los rebotes Allí me trataron De chiquito Corra Allí al frente Persiga Jamás Soltaron Una bola Jamás Gané Una bola Jamás Volví A jugar Salí Intimidado También Estando Allí Me sentí Intimidado Por el Americano Porque mi Intención Era Relacionarme Con ellos Aprender De ellos Mejorar Mi inglés Pero Traté De participar En sus Actividades En sus Salidas Pero me Sentí Intimidado Por eso Preferí Esconderme Detrás De la Concha De los Latinos Y ahí Estábamos Veinte Latinos Camine Pa' Todo Lajo Ahora Pasamos Tiempos Increíbles Orábamos Juntos Jugábamos La pasamos Lo más de bien Pero No era El plan De Dios Yo me doy Cuenta Que muchos Que se van A Estados Unidos Están peor Así Que lo que Estaban Acá ¿Saben por qué? Porque en lugar De ir Y aprender De los que Han conquistado De los que Han logrado El éxito Se dejaron Intimidar Y terminaron Los latinos Viviendo en el Barrio De los latinos Y todos Juntos Con los latinos Ese no es El plan Del Señor Pero hacemos Esto porque Nos dejamos Intimidar Pero quizás El caso De De Intimidación Que más duro Me dio A mí Fue una ocasión Cuando fui Fui a predicar A una iglesia Y después De predicar El pastor Subió Y cuestionó Todo mi mensaje Tomó como Diez minutos Y me miraba Y me decía Tienes que leerte Estos libros Andrés Yo me sentí Totalmente Humillado Y me faltaba Predicar Todavía en dos Servicios más O sea ¿Quién va a predicar? Y volví a predicar Y otra vez Me rebotó Yo regresé Aquí a Colombia Destruido Yo no quería Volver a predicar Jamás En mi vida Fue duro Levantarme Y tomé La decisión De no aceptar Ninguna invitación A ningún lado Hasta que Me di cuenta Que el enemigo Había usado Esa situación Para intimidarme Porque el enemigo Sabía Que esa palabra Me la había dado Dios a mí Para liberar A muchas iglesias Para liberar A muchos pastores Y para liberar A mucha gente De las garras Del enemigo Por eso Logré la victoria Y volví a predicar Ese mismo mensaje En muchos lugares Y muchos Han sido liberados Por ese mensaje O por toda esa serie Ahora En la Biblia Encontramos Muchos casos De intimidación Uno fue el de Pedro Él Se sintió intimidado Cuando la gente Comenzó a Decir Ah, este es También de los Seguidores de Jesús Su temor A la muerte Lo intimidó Y lo llevó A negar A Jesús Goliat también Trató de intimidar A David Así como había Logrado intimidar Al rey de Israel Y a todo el ejército Pero no pudo Porque David Le dijo En 1 Samuel 17 45 Tú vienes Contra mí Con espada Lanza Y jabalina Pero yo vengo Contra ti En el nombre Del Señor De los ejércitos El Dios De los ejércitos De Israel A quien tú Has Desafiado No se dejó Intimidar El otro caso De intimidación Fue el sacerdote Isaí Fue intimidado Perdón No Isaí Elí Fue intimidado Por sus hijos Y por eso Los dejó Seguir ministrando En el templo Aunque Estaban pecando Y aunque se acostaban Con las niñas Los dejó Seguir ministrando Hasta que Dios No aguantó más Y quitó Su presencia De Israel Pero algo similar Está sucediendo Hoy Muchos niños Aquí están Intimidando A sus papás Porque dicen Es que es mi papá Es un viejito Es que es todo Ñoño Es que no sabe Nada Cuidado Cuidado hijos Es posible Que no sepamos Manejar Esos aparatos Electrónicos Es posible Que ustedes Conocieron a Jesús Antes Que sus papás Pero eso no hace Que ustedes sean Más que ellos Hay un mandamiento Que nunca cambiará Y es el siguiente Honra A tu padre Y a tu madre Todos Los días De tu vida Honralos Elías También fue Intimidado Por Jezabel Y conocemos La historia Pero que podemos Entonces nosotros Hacer ante La intimidación Pues Lo Lo mejor Que podemos hacer Es seguir El ejemplo De Jesús Ya vimos Que cuando Cuestionaron Su autoridad Él simplemente Los ignoró Les hizo una pregunta Y les cambió el tema En una ocasión Un hombre Le llevó a Jesús Su hijo Endemoniado Y le dijo Le llevé mi hijo A sus discípulos Y no fueron capaces Y esto es algo Que muchos hacen Sus líderes No son capaces De ministrarle a uno Están tratando De traer Sobre la iglesia Un espíritu De intimidación Y eso trataron De hacer sobre Los discípulos Pero que hizo Jesús Antes de Permitir que la Intimidación Tomara control De la situación Y de sus discípulos Él les dio Tráiganme al muchacho Y echó fuera El demonio En Juan capítulo 19 Versículo 9 Vemos que Pilato Trato de Intimidar A Jesús Y le hizo Una pregunta Y como Jesús No le respondió Pilato le dijo En el versículo 10 ¿Por qué no me hablas? No te das cuenta De que tengo poder Para ponerte en libertad O para crucificarte Lo está intimidando No sabes que yo soy Del imperio romano Yo soy el que decide Tu futuro Y entonces Jesús Le dijo No tendrías Ningún poder Sobre mí Si no Te lo hubieran Dado Desde lo alto Jesús No se dejó Intimidar Porque Él tenía Total confianza En que Dios Estaba en control De la situación ¿Qué vamos a hacer Nosotros O qué tenemos Que hacer Nosotros Ante la intimidación Pero lo primero Es entregarle A Jesús El control De la situación Lo primero Es saber Que quizás Estamos bajo Gente Grande Poderosa Mejor que nosotros Pero encima De Pilato Y encima Del imperio romano Está Dios Y así como Goliat Enfrentó A David Tratando De intimidarlo Nosotros Debemos reaccionar De la misma Misma manera En que lo hizo David Si tú vienes A mí Con tus Lanzas Y con tus Gritos Y con Tu Cuerpo Fuerte Pero yo Vengo a ti Era el nombre De Yahweh Sabahos El Señor De los ejércitos El Dios De los ejércitos De Israel A quien tú Has desafiado Lo otro Que tenemos Que hacer Es romper El poder De la intimidación Porque la Biblia Nos muestra En 2 Timoteo 1.7 Que la intimidación Es un espíritu Cuando Pablo dice Dios no nos ha dado Un espíritu De temor Y timidez Dios no nos ha dado Un espíritu De intimidación Entonces ¿Qué hay que hacer? Hay que cortar O romper El poder De la intimidación Pero no solo eso También hay que atar Al principado Que está encima De la intimidación Que es Jezabel Teato Jezabel En el nombre En el nombre De Cristo Jesús Por eso quiero Que cerremos Nuestros ojos Y yo quiero Que usted mire A la intimidación Así como David Miró a los ojos De Joliat Y usted le va a decir A la intimidación Es posible Que tú vengas A quitarme Lo que Dios Me ha dado Tú vienes A hacerme sentir Como poca cosa Tú vienes A humillarme Delante de la gente Tú vienes A avergonzarme Tú vienes A hacerme sentir Como insignificante Pero yo vengo A ti En el nombre Del Señor De los ejércitos Y hoy En el nombre De Jesús Le hablamos A la intimidación Y declaramos Que hay uno Que está Por encima Tuyo Que nuestra Confianza Está en el Nombre Que es Sobre todo Nombre Por eso En el nombre De Jesús Rompemos El poder De la intimidación Sobre nuestras vidas No te vas A enseñorear De mí Rompemos El poder De la intimidación Sobre nuestro Matrimonio No te vas A enseñorear Sobre nuestro Matrimonio Rompemos El poder De la intimidación Sobre nuestra Casa Te vas De esta casa Rompemos El poder De la intimidación Sobre esta iglesia Te vas En el nombre de Cristo Jesús quiero invitarles a que se pongan de pie y empiecen a tomar autoridad pisando el espíritu de intimidación y en el nombre de Cristo Jesús te largas de mi vida no tienes derecho de estar en este lugar renuncio a ti renuncio a toda influencia que has tenido sobre mi vida hoy rompo tu poder y me sueltas sueltas mi cabeza sueltas mi garganta sueltas mis cuerdas vocales sueltas todo en el nombre de Cristo Jesús te vas ahora mismo porque el Señor me ha dado poder y autoridad para hoyarse el tiempo y a ti Jezabel te atamos en el nombre de Cristo Jesús y ordenamos que te vas de nuestra casa te vas de nuestra empresa te vas de nuestra vida te vas de esta iglesia en el nombre de Jesús te vas de Colombia porque hoy declaro que Dios no me ha dado espíritu de timidez de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio y un fuerte aplauso al Señor en el nombre de Cristo Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!